hola qué tal bienvenidos a su canal underground toys bienvenidos mis camaradas mis amigos antes que nada un saludo a toda la pandilla underground como están amigos espero que estén bastante bien ahí en su hogar y gracias por ver este vídeo ya lo saben antes de comenzar dejen su like y pues ya lo vieron en el título y en la miniatura tenemos un unboxing sorpresa y ahora nos llegó por mercado libre que nos mandaron por mercado libre que compré que pedí pues antes de comenzar quiero que ustedes me escriban en los comentarios y me pongan qué es lo que piensan o qué fue lo que compramos muy bien y pues a ver si le atinan como ven ahí comenten pues no sé pediste siento que pediste tal figura pienso que pediste tal otra figura o pediste otra cosa no lo sé ahí comenten no vamos a ver si le atinan y bueno pues antes de comenzar ya se la saben viene la intro dejen su comentario y después también comenten que piensan de lo que pedimos como la dejen su like y compartan este vídeo entonces vamos a comenzar con un vídeo más de los unboxing sorpresas aquí en el canal comencemos camaradas ya sé que nadie me preguntó esto pero quiero que sepan que me hice más grandes mis extranciones de las orejas y me volví a abrir las perforaciones de labio a lo mejor alguien ya se ha percatado porque ya hemos grabado así pero por si no ahora lo sabes amigos cómo están bienvenidos bienvenidos amigos aquí tenemos el cúter aquí tenemos pues bueno la caja que nos llegó le quito pues obviamente la dirección y es hora de comenzar a abrir esto muy bien ya pensaron como qué fue lo que pedí se imaginan creo que no se la van a imaginar porque este pues no es como que algo que aquí se vea muy común en el canal no por ahí ya se sonó y ya quiere salir no muy bien vamos a hacer un corte recuerden que si van a hacer esto niños si es que no no creo que me vean muchos niños pero este aunque bueno sea como sea hay que tener mucho cuidado muy bien y bueno pues aquí están poco a poco vamos a ver por acá muy bien ya latinaron ya me dejaron su comentario y ya y se ve se ve bien muy bien pues aquí ya está liberada muy bien aquí se alcanza a ver pues que es mucho papel no amigos amigos yo esta figura cuando la vi por ahí en un canal en un canal que ustedes también han de ver este pues como que dije se está haciendo tentación no se me hace este tentación comprar esta figura porque era la que me gustó o sea esta me gustó bastante y pues vamos a ver ya adivinaron no adivinaron ya lo sacamos no lo sacamos díganlo díganlo en los comentarios pues bueno ya por ahí se alcanza a ver un poco vamos a retirar primer papel ya se ve ya se ve como que qué es no ya ya se alcanza a ver la neta ya si de ahí no le alcanzas a ver ujujuy si si está muy padre si está muy padre amigos camaradas underground pues nos pedimos al poderosísimo jimán o iván el trolazo para los que fuimos este ahí de las de los inicios del youtube iván el trolazo es bueno inicios en cuestión de que era lo que había que ver no el bananero y pues iván el trolazo uy si está bien chula mis panas la neta si está muy padre al brister vino un poco maltratado no viene abierto porque si trae el yurex pero viene muy muy maltratado en las esquinas y eso que venía en caja no porque por allá vi que te lo mandan también en este ya nada más en una bolsa la figura se ve intacta en cómo la ven ustedes no les voy a ser sincero se ve decente se ve decente la verdad porque porque ustedes se acuerdan que yo empecé a comprar las de este revelations les voy a ser sincero ese himán no me gustó o sea el personaje no o sea el mono no me gustó en cuestión de la cabeza o sea la cabeza se me hace como que muy muy linda para ser himano entonces yo yo sentía que tenía que tener una cara más fiera muchas personas con ese himán y compraron cabezas repro para poder pues tener una mejor este pues una mejor versión de la de himán y yo cuando vi que anunciaron que iban a sacar esta del 40 yo pensé que esto no iba a llegar a méxico y la verdad es que si me gusta un tanto himán en no mucho que digamos porque realmente yo no fui de himán y les voy a ser sincero me gustó bastante revelación pero me gustó porque obviamente yo no vi himán en los 80 yo ni siquiera soy de los 80 por ahí no si sabía de himán el personaje que siempre me gustó fue esqueleto pero como que himán nunca me acabó de como de convencer pero para poderlo comprar y hacer una colección no y se dan cuenta las figuras que tengo de motus son villanos nada más que son los que me han llamado la atención pero no había visto un himán de hecho había otro himán que es como él creo que es versión vikinga una cosa así y como que medio me convencía pero a la vez no pero es cuando vi que es esto si va a llegar aquí a méxico fue como que necesito comprar a ese himán porque este sí me gustó pero nada más las expresiones del rostro está así bien público clásico como el himán de los 80 eso es lo que yo busco en un himán la escala que sea exactamente igual que mis demás figuras de 7 pulgadas y pues bueno un rostro que sea lo mejor parecido a himán la figura revelations no me no me molesta ni nada pero la verdad es de que pues en cuestión de la cara no me acabo de gustar las demás figuras de revelación están padres pero no sé por qué himán se ve tan lindo y creo que si man no tendría que ser tan lindo independientemente de que pues sea un hombre mamadísimo musculoso con ropa un poco exuberante y pues bueno con esos enormes bíceps sin embargo creo que pues esto es lo mejor no que pudieron pudieron haber entregado no sé ustedes qué opinen aquí tenemos el logo del 40 aniversario de himán tenemos sus accesorios trae cambios de mano trae su escudo trae su hacha trae la espada y en la parte de atrás la ilustración también está bastante bien entonces realmente es una figura muy buena para mi consideración es lo que yo estaba buscando y pues bueno ya lo saben y dejen su like dejen su comentario y pues aquí está ya sé que muchos vídeos ya sobre esta figura y no me importa no está la mía ya saben que yo les entrego en reviews calidad amiguitos calidad y le vamos a dar una buena review porque es un primer y más muy bien entonces amigos cámaras del underground gracias por ver este vídeo no voy a entretenerlos más porque obviamente pues esto yo lo abro en un review especial muy bien en su review correspondiente se ve bueno hay detalles pero la verdad salió muy económico haber salido muy económico entonces si se preguntaban en la figura salió muy económica salió en prácticamente si lo redondeamos 500 pesos 499 en juguetrón creo que estaba en 550 y la verdad es que cuando vi por ahí por ahí viene un grupo rápidamente les cuento viene un grupo este que ya estaban por mercado libre estas figuras entonces rápidamente entre a mi cuenta de mercado libre la busqué y ya estaba porque le estuve buscando semanas anteriores y estaban esos locos que te la vendían a 1500 pesos 800 pesos lo más económico y ya la encontré en ese precio entonces había 15 disponibles de ahí 14 no sé si en estas horas porque recuerden que mercado libre llega de un día para otro entonces en estas horas nadie lo ha comprado ve búscalo y cómpralo es directamente te lo vende mantel e igual que cuando compré es que le got me llegó directamente por matel entonces vayan y compren si es que coleccionan esto les va a salir muy económico el envío es gratis ya bien incluido nos vemos hasta la próxima adiós cuídense chao y esperen este super review cuídense bye sidona joc uhhh a a a en a a a a a Gracias.